Y el ganador de la quinta edición del premio Allianz Ego Confidence in Fashion es... Para mí lo más grande es que existan espacios como este para que todos los diseñadores podamos conocernos, compartir vivencias e intercambiar conocimientos. Creo que aporta una visión única, nueva, innovadora y sobre todo muy experimental. Yo soy Amara, soy la diseñadora y creadora de la marca Coconuts Can Kill, que en español sería un poco puede matarte. Siempre hemos tratado las colecciones con un toque de ironía y un poco cómico. Todos los conceptos como culturales, nos gusta fijarnos en la sociedad, reírnos pero también analizarla de una manera crítica y nos interesamos en la gente básicamente. Una pieza muy característica que tiene que ver con mis raíces gallegas, he decidido recuperar bolsas de compra de los años 70-80, era una marca que tenía mi abuela y todas nuestras abuelas. Y he decidido recubrir con mimbre para reforzar partes que a lo mejor estaban más blanditas y luego les he hecho un forro y he recuperado la pieza y le he dado otra visión, que es un punto clave de la marca. Y el ganador de la quinta edición del premio Allianz Ego Confidence in Fashion es... Coconuts Can Kill. Enhorabuena. Quiero agradecer muchísimo a la plataforma Allianz por este premio, por este reconocimiento. Ha sido mucho trabajo y es muy bonito que se reconozca. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Amada de Coconuts Can Kill, nos vemos este 18 de febrero en la pasarela Allianz Ego. Chicas, energía, rápido, fuerte, enfadadas. Es como una camisa fuerte, muy confiante. La mejor experiencia. Ha sido mucho curro, pero aquí tienes la recompensa, que tenemos un resultado increíble.